Les deseamos que tenemos al zar de la psicología, el doctor Luis Quintal. Aquí nos tiene esta entrevista y este reportaje para todos ustedes. Amigos de Cipse Deportes, les saluda a su amigo el zar de la psicología, el doctor Luis Quintal. Todos gritamos desaforados cuando el killer Lautaro Martínez en ese latigazo de Argentina liquidó a Colombia. Y eso que Colombia traía un récord de varios partidos sin perder, la cadencia de Colombia, la potencia de su juego aéreo, en fin. Vimos a Messi desbordarse devastado, en llanto, en fin. La neuropsicología nos diría que fuimos secuestrados por la amígdala del sistema límbico. Estábamos desbordados emocionalmente, pero también nos diría que existe una forma más fina y más evolucionada, que es la corteza prefrontal, las funciones ejecutivas. Ese autocontrol, esa toma de decisiones más eficaz, ese control de los impulsos, en fin. Y para ver las cosas desde ese punto de vista más profesional, más objetivo, pues tenemos un invitado muy especial. Imagínense, amigos, abogado, profesor universitario, más de 30 años como árbitro profesional, capacitado con las grandes luminarias del arbitraje, como Felipe Ramorrizo y otros que lo han mantenido en actualización continua. Él es José Luis Marín Cárdenas. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Me encantó lo que dice, nos secuestraron nuestra mente. Y sí, sí, cierto, fueron más de dos horas, más de dos horas por el incidente que hubo, que no podían entrar, que creó nada más como un comentario, una expectativa mayor. No sé si te diste cuenta que esa hora que pasamos, pues le dio un humo de incertidumbre al juego, que bueno, de por sí sabemos que todo juego tiene esto. Mira, yo quiero platicarte tres tópicos de lo que pasó el domingo. Sé que la objetividad es muy complicado y sé que la razón es algo que cada quien la puede tener o cree que la tiene. Yo siento que el arbitraje, independientemente de que se analice en el momento, tiene que ser en frío. ¿A qué me menciono con esto? Una vez que termine el partido hay que sentarse a desglosar las jugadas, los hechos, porque muchas veces con la calentura del juego es muy complicado. Bueno, hace unos meses estaba platicando con gente del arbitraje y yo les decía, ¿por qué pasa que después de un partido tan caliente citan en la rueda del prensa al entrador? O sea, entiendo que hay un protocolo de FIFA para hacerlo, sale acá en la Liga de Expansión y todo, pero es un problema porque muchas veces hay preguntas que pueden, más que herir sentimientos, sino que estando con la calentura del partido puede volver a prender al jugador o el entrador que está declarando. Entonces, por eso muchas veces dicen, cuando estés caliente mejor no declares nada, pero bueno. Bueno, quiero comentarte el partido. Sí, de hecho todos vimos a Loco Bielsa como, valga la redundancia, se volvió loco en la rueda de prensa, porque estaba en un momento muy especial, ¿verdad? Sí, tienes razón, totalmente. Es un momento muy, muy álgido. Y fíjate, Loco Bielsa duró más de 45 minutos de rueda de prensa, ¿eh? Porque empezó a dar explicaciones, y meternos a contextos del campo, de la cuestión competitividad, de los campos de entrenamiento, situaciones que no sabíamos, y dijo, no puede ser posible que los demás entradores no digan nada, que los manden a callar, yo no me voy a callar, o sea, es un tipo que está fuera de los parámetros de eso. No quiero hacer nada de política, nada, pero es un tipo que, por eso le dicen Loco, pero no tiene nada de Loco, realmente, y donde ha estado, ha dejado semillas, tanto en Francia como en Inglaterra, en Chile, y ahorita en Uruguay está haciendo un excelente papel. De hecho, el Loco Bielsa tiene una frase muy interesante, donde él dice, los que dicen Loco, cuando los resultados me favorecen, se dan cuenta de que en realidad era un genio. Sí, señor. Para que hagamos dos o tres programas de Bielsa, amigos, ¿eh? Es muy interesante, Luis, ¿eh? Claro que sí, incluso lo tuvimos, pero en la palma, en nuestra mano, de que sea nuestro director técnico, y pues bueno, se inclinaban por el Jimmy, y bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó. ¿Cómo viste al árbitro de esta final? Mira, Pires es un árbitro internacional, de 44 años, un tipo con mucha personalidad, que obviamente en Sudamérica, ¿por qué los árbitros salen tan curtidos por el tipo de liga? El Brasileirao, así como la liga argentina, la liga uruguaya, que bueno, que tiene cierto nivel. Son ligas muy exigentes, que te exigen, hay mucha presión del jugador, mucho engaño, desgraciadamente hay que decirlo como tal. El árbitro, y eso son palabras de Arturo Bricio, el árbitro entra al campo solo, bueno, con su equipo, que hay 22 jugadores que lo quieren engañar, y solo tiene el más imperfecto de los sentidos, que es la vista. Y bueno, Arturo Bricio mencionaba todos esos aspectos, porque es muy complicado. Quiero platicarlos para aportar esto también, Luis. En España se hizo una encuesta en equipos de primera división con entrenadores, jugadores, y con la liga de plata, creo que en la segunda división, tiene su nombre específico. Y preguntaron, ¿cuáles son para los jugadores, para los entrenadores, las virtudes que tiene un árbitro? ¿Qué es lo que más admira un árbitro? O más que admirar, ¿qué más certeza? Pusieron cinco rubros, más o menos decía, conexión física, conocimientos técnicos, trato con los jugadores, uno más, y personalidad. Y de la encuesta que hicieron, hicieron como 150 personas, más o menos lo que estaba leyendo en una revista, se llama Panenka, mencionaban que lo que transmite el árbitro, lo que da más certeza, independientemente de la condición, el condicio técnico, es la personalidad y el trato con el jugador. O sea, un árbitro, para hacer lo que tiene que parecerlo, hay árbitros que denotan el lenguaje, bueno, tú nos has platicado algo del lenguaje corporal, lo que transmites. El árbitro tiene que transmitir mucha seguridad, sin ser prepotente, porque puede ser autoridad y no ser autoritario, que es lo que piden. Y denotaban que esa personalidad y el trato les daba cierta seguridad al jugador o al entrenador para poder marcar. Yo creo que el árbitro Luis se hace. Tienes que tener ciertas características, que tiene que gustar. Y mira, va a ser el tema de un programa. En la delegación de árbitros no lo estoy, con Freddy Sanzores, que le mando un saludo, que es mi delegado y mi amigo de hace años, que le debo muchas cosas a él por admiración y por apoyo. Una vez hice un consenso de esto que dices. Les pregunté, ¿cómo te hiciste ese árbitro? O sea, dime, ¿cómo nació? Porque tiene que haber una semillita que empieza a brotar. Por ejemplo, en mi caso, mi papá veía que en Chuburnal, en la Unión Deportiva de Chesburgo, y como ves, no llegaban árbitros. Él empezó a arbitrar y a mí me gustó. Yo lo vi. Entonces le dije, oye, papá, quiero hacer un torneo juvenil. Ya tengo el reglamento, ya leí unas cosas, ya te vi, puedo pitar. Y empecé a pitar en el 89. Me acuerdo de las eliminatorias, fue Italia 90, ¿no? Me acuerdo de esos sábados en Chuburnal, todo lo demás. Y allá empezó. Pero le he preguntado a otros amigos, ¿tú por qué empezaste? Por mi hermano, cuando ya fue a jugar. No había árbitro y me metieron a mí en un partido. ¿Y tú por qué? Porque yo admiraba a Arturo Bricio, por ejemplo. Entonces me gustó eso. ¿Y tú por qué? Pues sabes que me gusta tener, lo voy a decir como tal, me gusta tener ese poder, ese control que me da vestirme de árbitro y tener un silbato. Sí, ¿por qué? Porque realmente es una investidura, ¿no? O sea, y el árbitro pues tiene que tener esa cualidad de mandar. Vamos, sincero, total. Pues amigos, un agasajo. Y pues José Luis Marín Cárdenas, árbitro profesional. Ya lo escuchamos, amigos. Hay muchísimo, muchísimo que aprender. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, Luis, es un placer estar contigo y siempre hablar del arbitraje. Es una pasión. Muchas gracias.